Alabama, Estados Unidos, octubre 21, 2015 Extraño y muy peculiar objeto volador es videograbado por un testigo que decidió permanecer anónimo. Se trata de algo que realmente no tiene una forma específica, pero que en el título del video es descrito como un ovni en forma de cigarro y fue subido a YouTube por un usuario en Rusia. Una vez más, una evidencia que comprueba que estos no identificados pueden tener las formas más caprichosas y de que la aerodinámica simplemente no aplica a sus medios de locomoción. Eso lo sabemos con seguridad, pero su propósito y tecnología aún escapa a nuestra inteligencia. ¿O acaso existe alguna agenda secreta, algún gobierno o alguna civilización que ya esté en pleno uso de estas capacidades? Nosotros le presentamos las evidencias, pero usted tiene la última palabra. Brasil, octubre de 2015 En este video, que ya ha sido convertido en viral en las redes, se puede apreciar un objeto de grandes dimensiones y de una aparente forma romboide. Estas evidencias realmente llaman la atención mundial porque nos demuestra la forma y los detalles de esta supuesta nave alienígena. Cabe recalcar que si se trata de un video real, sería, sin duda, una de las evidencias ovnis más contundentes de este siglo XXI. Los detalles de este aparente ovni nos demuestran que sin duda alguna, objetos más pesados que el aire son capaces de levitar sin la necesidad de alguna fuente aparente de sustentación. Debemos entender que estos fenómenos son extraordinarios y de que su semejanza con anteriores avistamientos es muy similar. Además de que notamos que si invertimos el plano de referencia en el video, podemos encontrar una extraña similitud con una pirámide. Las conjeturas de lo que podría ser o no son interminables. Las hipótesis están abiertas a cualquier posibilidad. La verdad de este fenómeno extraterrestre es que es un libro abierto, esperando a que todos nosotros le escribamos. La investigación y la aceptación de esta realidad nos concierne a todos. Para los Vigilantes del Cielo, Edwin García